Ayer sesionamos en la Comisión Permanente, lo que se ha dado inicio de manera formal es al procedimiento. El procedimiento inicia a partir de hoy con la notificación a los comités municipales de todo el Estado para que conozcan ya el término formal de esta dirigencia. Ustedes recordarán que hace tres años tomamos el Comité Estatal a partir del 24 de diciembre. Sin embargo, estamos adelantando parte del proceso para que se inicie y hay ahorita 30 días para que todos los comités conozcan el inicio del procedimiento y se puedan pronunciar por un método u otro, dependiendo del caso. El diputado Rubén Micalco criticaba esta consulta que se va a hacer a los comités municipales porque él dice que en los estatutos ya están establecidos el método ordinario que es la elección abierta. ¿Por qué tendrán que consultarla? No, no es una consulta. Se tiene que notificar a todos los comités el inicio del procedimiento. No es una consulta. Es que ahí es en donde radica un poco la percepción. Bueno, el procedimiento inicia a partir de que esta dirigencia declara el fin de su periodo, que es el 24 de diciembre, y meses antes se inicia el procedimiento y se le tiene que notificar a los 217 comités municipales del partido para que conozcan que se inicia este procedimiento y hay 30 días para que se pronuncien, dependiendo del caso. Pero ese es el tema. ¿Esto no significa que en automático? ¿Cómo es la recencia? El procedimiento indica que se les notifique y si ellos deciden un mecanismo u otro, dependiendo de lo que marca el procedimiento, lo harán saber a través de actos de comités municipales. Ese es el procedimiento formal. ¿Con eso se abre la posibilidad de que no sea una votación a la militancia? Es que está definido. De manera formal, el método ordinario es votación de la militancia. Pero cada presidente de comité tiene que citar a su comité, notificarles el inicio del procedimiento y a partir de ese momento serán las discusiones en los comités. ¿Cuántos comités tienen?